por acompañarnos. Nuestras visitas a las escuelas, bueno, ya son conocidas, no son nuevas. En este caso veníamos trabajando desde hace un mes, un mes y medio, con los profesores y los docentes y los directivos de la Escuela Técnica. Hicimos un pequeño aporte, la verdad que es un pequeño aporte para que ellos trabajen en los temas de electricidad que ahora lo van a explicar ellos, pero es un pequeño aporte y sumar nuestro barranito de arena al gran trabajo que hacen ellos todos los días. Bueno, y también estamos acompañados de docentes ya también conocidos, ¿no? Así que, nada, es un trabajo que dentro del programa Haciendo Escuelas seguimos trabajando y entendemos que con docentes es mucho más fácil impulsar cualquier cosa, ¿no? Porque son los que realmente tienen el conocimiento exacto de lo que necesitan las escuelas. Nosotros apoyamos e impulsamos junto al Consejo Escolar y junto a los concejales este trabajo que venimos haciendo ya a su tiempo. ¿Qué impresión te llevas de la escuela? Ah, la verdad que yo había venido a la escuela, no la había recorrido en su totalidad. Hay que felicitarlos a los docentes y a los alumnos y a los directivos. Los talleres tienen un trabajo impecable. No pensé que era así. Impecable. Bueno, hace unos días estuvimos hablando, ¿no es cierto? Bueno, sí, ya somos figuritos repetitivos. Sí, pero digo, ¿no? La importancia que tiene el aporte, a lo mejor, de las autoridades que recorran y sepan después de lo que hablan. Bueno, realmente nosotros nos sentimos halagados porque estamos recibiendo el aporte con un montón de proyectos, tanto con el Consejo como con la municipalidad, en bromatología, en tránsito, en un montón de áreas y realmente cuando la escuela puede sociabilizar, mostrar todo lo que el alumno hace en los talleres y en los laboratorios, para nosotros es misión cumplida. Y tengo que agradecer al equipo porque yo siempre digo que somos un equipo, no es un directivo. Y en el equipo hay profes que están en el Consejo Deliberante, en el Consejo Escolar, exalumnos que también conocen la escuela y entonces uno se siente realmente apoyado y se siente cómodo y bien trabajando con ellos. Bueno, los profes que conocen por dentro la escuela. Sí, sí, la verdad que sí. Hoy con la tarea de acompañar a los chicos y acompañarlo a Camilo, agradecerle a Camilo que haya destinado parte de su tiempo a venir para acá, eso demuestra que la gestión municipal no se queda simplemente sentada a otorgar un escritorio, sino que toma dimensiones a escala real y recorre los lugares para saber cuál es la problemática real que se vive en la comunidad de Salta. Así que simplemente agradecerle y acompañar a la gente que está trabajando con nosotros todos los días.